bueno salud y bendición hermano y hermana lunes 25 de abril estamos en la parroquia presa y colón y botolmante estamos compartiendo con ella y felicitar también y por supuesto el mayor éxito y bendiciones para todos los miembros de la dirección nacional estamos trabajando en unidad absoluta para garantizar el partido de avanzada garantizar el partido que resiste, que se renueva que sin lugar a dudas va a ser victorioso para las emisiones de Lidera de 2024 así hermano presidente que de acá con lealtad absoluta le decimos que nosotros seguimos batallando, seguimos transformando las cosas y seguimos venciendo con Dios y por la patria ¡Venceremos! ¡Venceremos!